Al argumentar que se sienten incómodos con la actual dirigencia del Partido Acción Nacional en Zapotlanejo, situación que vienen arrastrando desde la elección pasada, 85 miembros activos renuncian al Partido Blanqueazul para integrarse en una nueva asociación civil que apoyaría a Movimiento Ciudadano, según informó el exdiputado local panista Héctor Álvarez Contreras. En el pasado proceso electoral del 2012 participamos en la contienda interna para elegir al candidato a presidente municipal, resultando electo el profesor Ernesto Navarro Salcedo, lo que provocó enojo y rechazo por parte de la dirigencia del partido al grado de no participar a favor de los panistas del municipio. El también expresidente municipal de Zapotlanejo dijo que el lunes se presentaron a renunciar al pan estatal, pero les pidieron que realizaran un trámite que incluía cita por cada miembro activo, lo que consideraron una pérdida de tiempo. Sobre este proceso y su situación actual con el pan, habla Héctor Álvarez Contreras. Mi situación personal, hace dos años me expulsaron, se las gané en los tribunales, me regresaron todos mis derechos y hace unos seis meses externé mi inquietud a raíz de un desayuno que tuvimos con el señor Enrique Alfaro, externé mi inquietud de salirme del Partido Acción Nacional. Hasta el momento no hay proceso, no estoy expulsado, sigo apareciendo en el padrón como miembro activo y la verdad es que yo esperaría que obviaran un poquito más el trámite para que nos aceptaran la renuncia porque ya no queremos estar en el Partido Acción Nacional. Al ser cuestionado sobre su adhesión a Movimiento Ciudadano, cuando fue él mismo quien denunció a los llamados Judas, panistas que apoyaron a Enrique Alfaro en la pasada campaña a gobernador del Estado, Héctor Álvarez justificó que ya son tiempos distintos y su proyecto con el Partido Acción Nacional terminó, habla el exdiputado Héctor Álvarez. Pero eso ya es una situación que ya pasó, yo creo que nosotros como seres humanos inquietos, que tenemos ganas de hacer cosas, lo que debemos de buscar son las mejores trincheras para lograr los objetivos de grupo, los objetivos que vengan a beneficiar, si es que todavía tenemos alguna credibilidad, que vengan a beneficiar a grupos sociales. El ex panista reveló que antes de sumarse a los alfaristas, se despidió de Fernando Guzmán, ex candidato del PAN a gobernador y de quien fue coordinador de campaña. Con imágenes de Jaime Ruedga, señal informativa, Edgar Olivares González. Gracias.